El alcalde Emilio Vascuñana ha inaugurado esta mañana la exposición fotográfica titulada Las plantas y sus usos tradicionales, organizada por la Concejalía de Agricultura y Desarrollo Rural, que dirige el edil Víctor Valverde, que acoge hasta el 30 de abril la Biblioteca María Moliner. Se trata de una muestra itinerante que posteriormente se instalará en los aljibes de Urchillo los días 6, 7 y 8 de mayo, mientras que del 10 al 30 de mayo se trasladará hasta el Centro Cívico Alameda del Mar, en Orihuela Costa. En cuanto al mes de junio, las fotografías permanecerán expuestas en el Centro Cívico de Molins los días 3, 4 y 5 de junio, en la Murada el 17, 18 y 19 de junio y por último en San Bartolomé los días 1, 2 y 3 de julio. Después del verano se continuará con esta muestra fotográfica por el resto de pedanías, ya que el objetivo de la Concejalía es, según Valverde, acercar esta iniciativa a todo el término municipal. Ha recordado además el Concejal de Desarrollo Rural que la exposición implica a las diferentes concejalías como modernización, infraestructuras, transporte, medio ambiente, desde las que, en palabras del edil, seguiremos trabajando para que los vecinos de Orihuela tengan los mismos servicios independientemente de si viven en una partida rural o urbana. La Concejalía de Desarrollo Rural tenemos como objetivo, dentro de todo lo amplio que alberga la palabra desarrollo rural, fomentar y mantener las tradiciones y costumbres de, sobre todo, nuestras pedanías, que es donde realmente aún quedan resquicios de todo este tipo de actos. Como decía, el desarrollo rural es muy amplio. Desde este equipo de Gobierno, una de las apuestas que hicimos cuando lleguemos al Gobierno en Orihuela es poner en práctica ese desarrollo rural. Desarrollo rural que, por un lado, había estado un poquito dejado de la mano. La palabra desarrollo rural afecta a muchas concejalías, entre las que está modernización, con mi compañero Miguel, medio ambiente, transportes, infraestructura, agricultura. Lo que se trata es que los vecinos de toda Orihuela tengan los mismos servicios, indiferentemente que vivan en una zona rural o en una zona urbana. Gonzalo Escudero, fotógrafo de la muestra, aseguró que las imágenes están divididas en tres grupos, medicinales, industriales y de consumo. Es una forma de recuperar algunas de las plantas silvestres que tenemos en Orihuela. La exposición se compone de una veintena de paneles informativos con textos e imágenes sobre el uso tradicional de las plantas y su identificación. Es una muestra de plantas silvestres que la he intentado organizar en tres grupos, lo que son las plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, también las plantas industriales, de las que se obtienen fibras, y otro tipo de plantas que se consumen normalmente como verduras. Este tipo de plantas han sido tradicionalmente usadas por los pueblos, pero el hombre moderno ya no... No, perdón. Estas plantas se han sustituido por los plásticos y tradicionalmente la gente de pueblo, pues ya a sus hijos no ha pasado estos conocimientos, de forma que es que se están perdiendo. Es una forma de recuperar con una muestra sencilla algunas de las plantas que tenemos en Orihuela. Pero en la huerta, en los montes y en los campos. No quiere decir que sea una muestra exhaustiva. Es una muestra sencilla. Por su parte, el alcalde destacó que este tipo de iniciativa nos ayuda a mantener y recuperar las costumbres y tradiciones sobre el uso de estas plantas y tenemos que ponerlo en valor y transmitirlo a los niños. Lo que no se conoce no se valora. Y al final lo que no se valora no se cuida, no se protege y al final acabamos perdiéndolo. Yo quiero felicitar a Gonzalo por la colaboración y el interés que siempre ha demostrado con estas cosas y las fotografías que han aportado. Y tanto a la Concejalía de Agricultura y Desarrollo Rural como a la de Medio Ambiente porque es muy importante poner todas estas cosas en valor. En Orihuela tenemos una riqueza, lo llevamos diciendo mucho tiempo, una riqueza tremenda. Pero no solamente riqueza en lo que es la cuestión de monumentos, la cuestión del patrimonio histórico, cultural, sino también en los recursos naturales que tenemos. Y aquí tenemos una buena muestra. Una buena muestra de recursos naturales que, como bien ha dicho Gonzalo, tradicionalmente se han ido utilizando. ¿Quién no conoce los lisones para comer o los tallos o las tápenas o cualquier otra variedad? Que hay mucha gente joven, gente que no lo conoce, gente de fuera y que se echan las manos a la cabeza. Luego cuando los prueban, bien lo estaba diciendo Gonzalo, por el tema del uso de los plásticos y de las nuevas tecnologías, de las nuevas, más que tecnologías, de los nuevos materiales que se incorporan por la industria y, bueno, cómo caen en desuso, pues, el esparto, que además lo tenemos aquí detrás, lo que se ha utilizado y lo que aún se puede utilizar. Y todas estas cosas, pues, hay que ponerlas, como decía al principio, hay que ponerlas en valor. Hay que darlas a conocer. A la inauguración también asistió el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández, así como un grupo de alumnos del Colegio Virgen de la Puerta, quienes descubrieron las manualidades que se pueden realizar con palma y esparto gracias a la colaboración de la asociación El Agudo, que llevó a cabo una demostración.